La música ya entra, nada hermano, nada. Y unos tipos ahí recitando el corán, yo me sentía como una jaula hermano en un zoológico. De arriba el mar y yo, ¿qué es eso? Así hay iglesias que por fuera son muchas bollas, pero por dentro no tienen... Y quiera Dios que yo no esté delante de ninguna iglesia así, sino que el poder del Espíritu Santo pueda estar operando en su iglesia. ¿Cuánto alabra mi Dios? El único. El Cristo es el único en su género. No tiene coque. Oiga, bueno cuando entré para adentro, entré, visité, qué sé yo, ya satisfecho con mi necesidad, salgo para afuera. Y se me cruza un jeque, un sacerdote musulmán. Me queda mirando y me dice, ¿Usted es un musulmán del occidente? Y yo la rojo. Y yo le dije, ¿me quedé? ¿No sabía qué decir? Y le dije, no, 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 I'm not musulman. I'm so, I'm sorry. I'm not Christian. I'm born again. Ministry. Bueno. Aquí no pueden entrar los que no son musulmanes. Pero el hombre, no sé, como que se le encendieron las venas ahí, tremendo. Yo me di cuenta que la cosa se había puesto tremendo. Pero el hombre como que, como digo, ya, ya, ya lo agarré. Ahora lo voy a, lo voy a terminar, lo voy a partir. Me dijo, mira, encima de que crees en un embustero, como Jesucristo, un falso profeta, porque ellos también dicen que es profeta, porque yo no sé qué clase es profeta, que no lo creen. Y entonces me dijo, pero a mí, tengo algo en mi vida que me da la seguridad, que es, que si yo te llamo a Medina, me dijo, hay una tumba con una placa de bronce ahí que dice, aquí está el cuerpo de Mahoma. Eso me da la seguridad que dijo el profeta, de Dios, vino y como que, como que cogió un aire, hermano, tremendo. Pero yo dije, no, yo no aguanto, así me callo, de bien. Y dije, bueno, yo te voy a llevar aquí a Jerusalén. Y digo, ¿a Jerusalén para qué? En Jerusalén también hay una tumba abierta con un letrero adentro. Y dice, ¿para qué ponen un letrero adentro? Me dice, ¿qué dice ese letrero? No está aquí, porque ha resucitado. ¡Cuánto fuerte! ¡Cuánto fuerte! Jesucristo es el único. No hay...